Había una vez dos garzas y una tortuga. Vivían a la orilla de un lago y aunque unas volaban y la otra no, las tres eran grandes amigas. Pero un año pasó algo tremendo. Dejó de llover. Un día, dos, tres, cien y se produjo una sequía total. Los ríos y los arroyos se fueron vaciando. La tierra de los campos empezó a endurecerse y las plantas se quemaron con el sol. ¿Qué vamos a hacer? se preguntaban las garzas y movían nerviosas sus largas patas de garza. ¿Qué vamos a hacer? repetía la tortuga y asomaba la cabecita arrugada de su caparazón de tortuga. Hasta que un buen día, las garzas alzaron vuelo para ver qué hacían los otros animales y cuando volvieron, contaron a la tortuga. Amiga, hoy vimos a todos mudarse hacia el lago celeste. Hasta los topos están huyendo de aquí. Nosotras creemos que hay que marcharse. Pronto, cuanto antes, casi ahora. La tortuga al oír esta palabra cerró los ojos y se echó a llorar. Ustedes pueden saltar y volar. Para ustedes es fácil llegar hasta el lago celeste. Pero yo no puedo volar ni correr. Las garzas se escuchaban en silencio. Pero vayan, vayan. Jamás hubiera pensado que me iban a abandonar. La tortuga lloraba con tanto esmero que a las dos garzas se les llenaron los ojos de lágrimas y comentaron. Esperamos unos días a ver si se larga a llover. Pero pasaron unos días y nada cambió. Hasta que una mañana, a una de las aves se le ocurrió una idea. Tengo la solución, dijo. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se apuró la tortuga. Busquemos un palo. Mi hermana Garza y yo lo agarramos cada una por una punta. Vos lo mordés en el centro y de ese modo te llevamos volando con nosotras. La tortuga estaba tan contenta que no paraba de saltar. Se puede, se puede, repetía feliz. Y en un ratito no más, las tres amigas estuvieron listas para partir. Pero antes una cosa, habló seria una garza. ¿Qué cosa? Preguntó la tortuga. Por ninguna razón, vayas a soltar el palo. Si lo soltás, te caes en picada del cielo y no debe ser nada bueno. No, no, no. Ni con un cuchillo me abrirán la boca. Entonces las garzas tomaron el palo por las puntas, la tortuga por el centro y emprendieron vuelo. Y así volaron y volaron largo rato. La gente miraba hacia el cielo y decía. Miren qué inteligente que es la tortuga. Se aferra al centro de un palo y se hace llevar por las garzas. Las garzas continuaban su camino sin escuchar ni enojarse. Siempre para adelante pensando en llegar a la meta. Pero el corazón de la tortuga no aguantaba la emoción. Estaban hablando bien de ella y eso le encantaba. Más cerca del lago celeste, al pasar por encima de una colina, las tres amigas fueron vistas por unos pastores que se pusieron a gritar. Miren lo que ven nuestros ojos. Qué garzas maravillosas. Sostienen con un pico un bastón y levantan en el aire a una tortuga. Qué inteligente que son. Esta vez las garzas tampoco prestaron atención a las palabras de la gente y siguieron su camino. Pero a la tortuga le salió algo distinto. Se enojó tanto de que no hablaran bien de ella, que Sass abrió la boca para insultar a los pastores y le pasó lo peor. Ay, 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 aulló de dolor cuando su caparazón golpeó contra una piedra del suelo. Y aunque después de unos días se recuperó, nunca pudo perdonarse haber perdido a sus amigas. Desde entonces camina más despacio que nunca. Paso a pasito va en busca del lago celeste a donde quizás en mil años consiga llegar.